¡Posso! 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 No podemos dar al final de mano, él tiene un partido genial a mano, ahora! ¡Vamos! La vuelta de los toques, los toques, los bobos. ¡Preparados, quinto! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Chao! ¡No vamos! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¿Dónde estamos? Hola, hola. Se que no tiene un papá, ¿no? ¿Habéis tanto? Para ver, pero ya casi llegando. ¿Sobre que llamo otra vez? ¿Cómo hay? Ahí el señor. ¿A ver qué se pone en pedo en parrens de tu color? ¡Vale, dale! ¡Gala, curro! ¡Vale, vale, dale! ¡Vamos a la posibilidad! ¡Qué caray! ¡Qué caray!